Mejor hablamos cuando ya valgas la pena Porque no dejarlo tal vez para la otra vida Cuando los prejuicios hayan perdido su peso Cuando las opciones dejen más alternativas Cuando los besos se devuelvan a su sitio Tal vez para entonces ya no seas una mentira Cuando los principios no terminen en comienzos Pueda que te des cinco minutos de mi tiempo Cuando los sentimientos vengan por separado Y no me quites todo con un solo movimiento Cuando mi corazón se valga de sí mismo Y encuentra al fin la forma de mandarte al infierno Y que llores de cordeón mi Alfredo Olivas Y hasta parece que ando por la California ciudad de Obregón, Sonora Mejor platicamos cuando esto tenga sentido Cuando en verdad tengas por qué darme explicaciones Cuando al fin yo deje de ser un entrometido Cuando a tu cinismo mi ignorancia lo perdone Cuando la moraleja venga al principio del cuento Y te arrepientas antes de cometer tus errores Cuando los principios no terminen en comienzos Pueda que te des cinco minutos de mi tiempo Cuando los sentimientos vengan por separado Y no me quites todo con un solo movimiento Cuando mi corazón se valga de sí mismo Y encuentra al fin la forma de mandarte al infierno Cuando la memoria me falle Cuando al final pueda olvidar El daño que causaste sin quererlo quizá Cuando esta melodía me alcance Para desahogarme y sentir Y cuando se termine no corra atrás de ti Cuando otro amor llegue le doy fe Cuando zostace sin quererlo quizá Y nunca lo despierta noいて aqui Y ya está que te desahogarme y sentirme muy divertido Gracias por ver el video.